Del 22 de febrero al 5 de marzo se llevará a cabo la Expo Pérez Celedón en el campo frial ubicado en Daniel Flores. En esta actividad se aprovecha para la exhibición y venta de ganado. En ese sentido la Asociación Cámara de Ganaderos Unidos del Sur estará subsidiando la venta del toro en hasta un 20%. Para ello ya destinaron 10 millones de colones. La organización de la Expo como tal no está en manos de la Cámara de Ganaderos. Nosotros apoyamos siempre como todos los años, apoyamos la gestión, aportamos nuestro recurso humano para algunas actividades, nuestro recurso logístico y también nuestro recurso económico. La Cámara de Ganaderos ya lleva años de venir subsidiando la compra de toros en feria. Nuestros asociados que tengan interés en comprar un toro puro del registro, la Cámara les subsidia un 20% del monto del toro hasta por 2 millones. Y ahí tenemos un presupuesto destinado a eso, esa es quizás la principal. ¿Esos recursos no siempre se gastan? Bueno, nosotros destinamos aproximadamente 10 millones por año para subsidios. Desafortunadamente no se gastan todos porque nuestros asociados no lo aprovechan. Pero esa es la intención, ojalá que no alcancen lo que está proyectado para este año, porque eso es una ayuda directa al productor. Hay una cosa interesante, yo creo que a nivel de país la Expo PZ es la única feria a nivel nacional que vende más toros por los incentivos que la Cámara de Ganaderos da a nuestro asociado. Eso sí, los ganaderos tienen que cumplir algunos requisitos, como por ejemplo, tener compromisos con la organización, entre ellos haber vendido en la subasta. Nosotros financiamos, subsidiamos toros de cualquier raza que vengan a la exposición, principalmente es el brahman, se ha venido introduciendo en el oro, también aún se mantiene simbra como ganado para producción, pero prácticamente todo lo que el ganadero ocupe y lo puede alcanzar ahí, nosotros le subsidiamos. Para subsidiar toros, sí, nuestro asociado tiene que tener compromisos con la organización, ningún asociado puede subsidiar a un toro si no ha vendido en subasta. ¿Por qué? Porque si es subasta la que genera el recurso para ese proyecto, entonces tiene que haber un tome y deme que ayude al sostenimiento del proyecto como tal. Así que a partir del 22 de febrero, los ganaderos podrán comprar ato en el campo de exposiciones. Gracias.